Durante siglos hemos ido perfeccionando con paciencia y delicadeza el intrincado arte de crear mosaicos. Durante siglos hemos construido barcos que han aportado a España nuevas tierras, gloria y honor. El siglo XXI ha llegado y los cruceros españoles irrumpen en los mares abiertos de World of Warships. El noble caballero Castilla El valiente matador Andalucía El implacable pirata Cataluña Modo de fuego en ráfaga Alcance de disparo y ocultación decentes Alta velocidad Acceso a muchos consumibles excelentes Y el cuadro está completo Una nueva rama de cruceros españoles en World of Warships Todo por la patria El clima de cruceros españoles en el mundo